Esto es Oaxaqueño Una chamba en contra Desconocí a la dieta De lo que iba a pasar Pasé de repente Cuéntate, pudiste estar Andabas extraviado Por la vida apañado Buscando otro coyote Pa' luego regresar 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 Llegaste de Oaxaca De forma ilegal Llegaste de Oaxaca Tu querías progresar Llegaste de Oaxaca Sin oportunidad Llegaste de Oaxaca Escapado estás Escapando del sistema El hambre ocasionar De este lado si hay suerte Una chamba en contra Llegaste de Oaxaca Esta rola es Ponte las pilas